¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, 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 bueno. También he traído otra persona. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? Mi vecina, mi vecina. No me voy a espabilar a la pobre, es chiquitillo, pero bueno, hay que dejarlo un poco en paz. ¡Pasaré a la casa! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, tú, tú, sí, todavía no me has dicho tu nombre. Mi nombre es Alfavela. De Albacete. Ok. Bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada. Bueno, venga, sabéis bien que me he traído a otra persona. Al hijo del panadero. Es un poco sensible, pero me abona, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quedadlo! No hubiera podido tener un día más precoz como el de hoy, con toda mi familia ribera, como la sobrepas del polen, ¡qué contenta! ¡Qué pasa, tía! ¡Qué pasa, tía! ¡Ay, tía! ¡Qué pasa, tía! ¡Logarismo! ¿Usted es sangre, de visonte? No, yo solo tenero gente. ¿Cómo? Anda, pero si es la próxima envía de pago, ya que la veo todos los días en el Mercadona, comprando carne, que ha bajado 5 euros desde ayer, eh. 5. ¿He oído a 5? Eh, no, no, no he oído a 5. Vamos a ver. ¡Ha bajado 5 euros desde ayer! Que por cierto, una cosa te voy a decir, tiene más o menos 8 de casa. ¡Oh! Tú sabes yo el que más brilla, pero en el barrio, la más cotilla. ¿Qué me has dicho? Bueno, tú la prueba suelta, ya tiene pa' dos. ¡Hao! ¡Ya que me toca bien! ¡Hao! ¡Cantar con el tío es de la genda! ¡Pero gustar que fiesta, más que a una perra! ¡Panillo! ¡Panillo! ¿Y tú de qué te ríe con el sol? ¡Es sorprender hasta yo! ¡Jao! ¡Vosotras serán la rígula, tú, jaquita, y tú, pantera! ¡Pero tú ser loca de la pradera! ¡Ay! ¡Al ataque! ¡Listo! ¡Pecachor! ¡Loca de los froneros! ¡Jaquecio, jaquecio! ¡Palpimiento, jene! ¡Jaquecio, jaquecio! ¡Palpimiento, jene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo tu barbí para dar más cara a la almohada, pero tú la recarra a la almohada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú ser raíz de... Raíz cuadrada, ¿no? Tú ser raíz de algo sin enfoque. Pero... Estar más poco que una almohada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y tú ser persona, calma de Fiddy, que esta mañana se tomó Fiddy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora tú decirme... ¡Que tenemos! Y yo, 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 tú ser ávila sin enfoque, tú ser ávila sin enfoque, pero tener amor por el cornoque. ¿Qué te parece? 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 Dos, la mitad de cuatro. Cuatro, la mitad de ocho. ¡Ocho! ¡Que me caen! Si vamos a estar juntitos, 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 se los quiero decir a alguien impresionante. ¿A quién? ¡A tu madre! Todos por ser espíritus pagantes y purus, ir de a Mariburus acercar con purus. ¡Ay, ay, ay! ¡Mariburus! 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 y saber quién es. Amigos, te cante a ver. Vale, yo quise ser el más grande, porque era una cosa que se nos ha rotado, en vez de morir en el competidor, en vez de morir en el competidor, era un juego contable. Aprender, aprender, no descansar, no descansar, no descansar, no descansar, es capaz que hable que Ana en un día en que ahora qué ha habido decir. Ahora me raya que puedas decirme la realidad que tu s zas greg Re-rite que te pago luego por sus patelas, dos retos ya los gajos no Dancing还是 ch Vas o es muy linda, si los esta que hable. Te caz en todo que decir. Te caz en todo que hable. ¿Qué es lo que hable de la esponja? Si quieres tanto que decirle, no sé, que estás mal a la vez. Puedes tener tus propias opiniones, pero no tus propios pensos, todos los tiempos. Que la vida de lecciones no significa que el cubo se está prendiendo. Se ha gustado que hago el propietario, estoy sintiendo un poco, solo cuando estamos en un momento. Puedes tener tus propias opiniones, porque a poco les puedes exactamente lo que quieres tú. Si le pongo la cara, cero maldía, y si es un maldía, no me pidas que sonrías. Porque se haces lo que no odio la mentira, que hasta diría que los demás de los heredías. Usa la ver a los que no la conocen, los del rey no deben la buscar más fácil, los que por la noche. Algunas veces saben de ser palanes, pero no, no quieren decir si no está, que más le hagan. Deja que hables. Deja que hables. Deja que hables. Más mejor cuando te te crees la culpa a veces cien días, ahí se me gane que abres cero. Cuando el tiempo es madura y más todavía, cuando el tiempo es la culpa que te abre. Hay cosas que te rompen en silenitables, sin contigo, sin contigo, sin contigo, sin errores, sin chocar. Para cambiar el lado de los pobres que le haces, si quieres y tu mamás y cuando no lo debes ser mal. Nosotros no podemos ganar lo que nosotros haces, para cambiar el corazón que nos sale. No podemos ganar lo que nosotros no somos iguales. Hay gente pequeña, hay gente más grande, hay gente sobre el centro, un poco que te soñar. Yo, el hijo de la madre, lo que te interesa, a sacar a los demás, es más que abre. De las tomas tienes que ser mal. De las tomas tienes que ser mal. De las tomas tienes que ser mal. Si se vende, es más que abre. De las tomas tienes que ser mal. 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 Si se vende, el grupo de interpretación, fuertísimo aplauso para estos compañeros. ¡Aplausos! De las tomas tienes que ser mal. De las tomas tienes que ser mal. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!